Sean todos bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta Viviendo el Cambio Hoy le rendimos homenaje a la ciudad más antigua del continente americano 491 años de cultura e historia adornan esta perla del Caribe colombiano Esta es la ciudad de las Puertas Abiertas, rodeada de aguas cristalinas y engalanada con el brillo de sus atardeceres Santa Marta es reconocida a nivel mundial por tener la montaña más alta cerca al mar por sus atractivos turísticos y porque en ella tuvo su último suspiro el libertador Simón Bolívar Además de sus bellezas Santa Marta también son los hombres y mujeres que hacen de esta una ciudad más agradable de gente alegre y trabajadora En una oportunidad Simón Bolívar se refirió a esta ciudad como la ciudad del cielo más hermoso de la América una sinfonía de colores, un estello de luz Yo quiero agregarle que Santa Marta es la ciudad de aguas cristalinas, de gente maravillosa que nos engalanamos y nos ponemos orgullosos hoy en nuestro cumpleaños 491 la ciudad más antigua del continente Las fiestas del mar rinden un homenaje a todos esos años de lucha de nuestra gente y al mar que nos rodea Hoy estamos aquí porque nos une el amor que sentimos por esta ciudad y por esta tierra tanto a quienes nacimos aquí como a quienes han recibido con los brazos abiertos Todos los años se realiza en Santa Marta las fiestas del mar siendo este el evento más importante de toda la ciudad donde se exalta la cultura samaria y la belleza de nuestras playas Desde el gobierno anterior se ha venido recuperando la esencia de estas festividades realizando actividades para todo público ¡Gracias! 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 En la quinta de San Pedro Alejandrino se dieron cita a distintas personalidades de la ciudad dando inicio a las fiestas del mar 2016 Además el alcalde Rafael Martínez entregó las llaves de la ciudad a las capitanas nacionales del mar ¿Y qué más que el sitio donde el libertador diera sus últimos suspiros para darle inicio a las fiestas del mar? Estas fiestas del mar que han venido creciendo y que cada vez van ganando más identidad dentro de los amarios a nivel nacional y esperamos que se sigan consolidando y se conviertan realmente en unas fiestas internacionales Cada vez Santa Marta se va constituyendo una ciudad de festivales una ciudad que tiene algo que mostrarle distinto a lo que por naturaleza ya Dios nos dio para nuestros visitantes Así que reciban esta llave como reconocimiento a la participación que vienen ustedes a la ciudad Lo hacemos con las personalidades, para ustedes nosotros son muy importantes y esperamos obviamente que gane la mejor, la que logre realmente conquistar no solo el corazón de los jurados sino también del pueblo samario Así que bienvenidas a la ciudad y que se gocen y se disfruten esta fiesta, muchas gracias Este año las fiestas del mar tuvieron como eje principal los juegos bolivarianos Se aprovecharon las actividades para incentivar el deporte y animar a los samarios a vivir las actividades realizadas La gente ha sido súper hospitalaria, las personas son muy alegres Ayer disfruté muchísimo del inicio de las fiestas Entonces pues Santa Marta a mi me ha encantado, pues como rola Bueno, los puntos más importantes fueron la postura, la salida, el cuidado que tuvieron en el agua sobre ellas mismas y el desempeño obviamente durante todo el transcurso de su pasada Habían competidoras muy fuertes, me siento satisfecha obviamente porque no importa la cantidad sino la calidad y yo creo que toda la samaria se dio cuenta de que había niñas preparadas obviamente y dejaron muy en alto su departamento Una hermosa actividad que también hizo parte de las fiestas del mar 2016 fue Los niños pintan su mar Esta iniciativa empezó hace más de 10 años con la fundación Sumarte Se convirtió en el ícono más importante de las festividades incluyendo a los niños quienes mostraron todo su sentido de pertenencia en cada dibujo realizado Los niños pintan su mar es un evento que tiene la capacidad de convocatoria de miles y miles de niños dentro del marco de la fiesta del mar Este evento nace por la necesidad de ver a todos estos niños que no tienen una actividad para ellos Este es incluyente donde los niños participan, juegan, se divierten sanamente y tienen diferentes actividades Tenemos actividades de pintucarita, la parte ambiental, tenemos la actividad donde ellos aprenden a ahorrar para el futuro Y bueno, vienen sobre todo a divertirse en familia Ya he hecho macetas, he pintado mi muñeco, ahora me falta pintar y colorear Pueden ver toda la riqueza cultural que puede haber acá en Santa Marta, en el Morro que es como de los mayores vigilantes que hay acá Los niños pintan su mar ha tenido mucha fuerza en estas festividades Anteriormente eran 300 los participantes En esta ocasión fueron más de 3.000 niños los que pintaron de colores el mar que nos rodea Como ustedes se darán cuenta es un espacio que convoca a todos los niños de la ciudad de Santa Marta Y podrán apreciar que ha tenido muy buena recepción El objetivo es despertar en ellos a través de actividades de arte, de plástica o actividades culturales y recreativas El sentido de pertenencia por la ciudad, el sentido de pertenencia por el mar En las fiestas del mar hubo de todo y para todos Muchas manifestaciones artísticas y culturales se realizaron en los distintos escenarios El Festival de la Cocina Samaria fue uno de esos eventos que cautivó a propios y visitantes Este festival es la vitrina perfecta para degustar todos los sabores que ofrece la gastronomía samaria Yo me disfruto este festival porque me da la oportunidad de presentar a mi restaurante Las cosas autóctonas que tenemos aquí en nuestra región Caribe Como lo que estamos presentando hoy Y me lo disfruto de ver la gente, de como viene, alegre, contenta, a compartir, a apoyar este magno evento Del cual hoy estamos disfrutando todos aquí, tanto internacionales como nacionales Tenemos diferentes platillos para ustedes, tenemos varios platillos, algo diferente, comida china Que no se habían presentado aquí en Santa Marta en el festival Y tenemos, no sé, vamos a sacar varios platillos como pollo agridulce, que es lo típico de nosotros, arroz El Festival de la Cocina Samaria, efectuado en el Parque de los Novios, me ha parecido muy organizada Y además muy deliciosa Los platos lo dicen, no deja bondada El Parque de los Novios se embelleció, pudimos disfrutar de excelentes recetas gastronómicas Fueron dos días maravillosos en donde la cultura gastronómica samaria se vivió Y cada uno de los visitantes lo pudo disfrutar El sabor, la textura y la presentación fueron los tres elementos fundamentales que tuvieron en cuenta los samarios Para disfrutar la variedad de platos ofrecidos por los participantes del festival El alcalde Rafael Martínez estuvo presente en todas las actividades realizadas en las fiestas del mar Es así como el mandatario local manifestó la importancia de estas actividades culturales para la ciudad Y una manera de evidenciarlo fue el Festival de Julares Vallenatos Todos ustedes han hecho lo que hoy el Vallenato es Y de manera que, la verdad, muy contento Agradecido que hayan venido a este festival que cada año se consolida Y obviamente a todos los samarios por venir, por apoyarnos y por compartir en estas fiestas del mar ¿Quién quiere? ¿Quién no quiere? ¡Deja a nuestra feliz del mundo! Muchas gracias Bueno, venimos al concierto de Julares que es hoy, el cual me siento muy orgulloso de estar presente Obviamente es un concierto donde estaré compartiendo tarima con el maestro Gustavo Gutiérrez, con Fabián Corrales, con Iván Ovalle, con Rafael Manjarrés Entonces me siento muy contento porque no solamente es un concierto donde voy a presentarme con mi agrupación Sino que anteriormente vamos a hacer una especie de obra de teatro, como una tertulia, como un conversatorio del Vallenato Exponiendo pues los nuevos aires del Vallenato en estos momentos Que siguen siendo Paseo Puya, Merenguizón, pero obviamente que tienen unos aires más modernos Comparados con las composiciones anteriormente Obviamente yo hago parte de la nueva ola, pero representé a un artista vallenato muy importante como fue Dio Medes Díaz Entonces, vamos a tratar de hacer esa comparación con estos maestros de la composición Y bueno, y con lo que se está dando ahora mismo Es una especie de obra de teatro para no solamente hacer gozar a la gente con parranda, con música Sino dejar una enseñanza en cada uno de los corazones de los samarios Esa fue una noche mágica envuelta en la poesía de las canciones vallenatas Gustavo Gutiérrez, Iván Ovalle, entre otros, fueron los juglares que pusieron a cantar los clásicos a todos los asistentes Santa Marta tiene las fiestas del mar, creo que es una fiesta muy importante Son fiestas que llegan al corazón de cada uno del departamento de mandalena, de los samarios Una fiesta que cada año coge más fuerza y cada año representa mucho más al folclor vallenato Y al folclor en general, porque aquí no solamente viene música vallenata Sino que viene champeta, viene música de otros folclores Entonces pienso que la fiesta del mar abarca todo ese acontecimiento musical que llega a Santa Marta Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura, ella me lleva al cielo La artista Susan Sontang dijo que la fotografía es más que nada una manera de mirar, no es la mirada misma Esta frase podría ser la insignia de cualquier concurso fotográfico Donde los participantes se basan en un tema específico para evocar distintos sentimientos Esta fotomaratón ha creado un espacio en la ciudad de Santa Marta desde hace cuatro años En donde fotógrafos profesionales, aficionados, niños, jóvenes, adultos, en grupos, colegios Se vinculan a participar y a pasar un buen rato ¿Cuál fue el plus de este año? Que tuvimos la oportunidad de reunirnos y hacer un pequeño taller de cuatro o cinco horas Con el jurado y los participantes En donde el jurado les aclaró, les sugirió y los orientó De tal forma de buscar la mejor foto que expresara el buen vivir Samadhi Antes no se daba la opción de que un fotógrafo pudiera presentar su trabajo No solamente ante el foco de los jurados Sino ante el foco de la misma comunidad Y que hoy en día, por ejemplo, en el caso del desfile Se ve 40, 50, 60, 80 fotógrafos haciendo un trabajo fotográfico Y la gente lo está percibiendo Y todo el mundo quiere o estar en la foto O por lo menos saber qué pasó con el resultado de esa foto La administración distrital le apuesta al arte y a la cultura Es así como este año se llevó a cabo la Fotomaratón Un concurso donde aficionados y profesionales demostraron toda su pasión por este arte Participando en tres categorías Los Juegos de mi ciudad, el desfile folclórico y Ciudad del buen vivir Tal vez los jurados que son los que finalmente escogen Ven en esta fotografía un ambiente de Santa Marta estampado en una pared Y en el que la alegría de los niños se evidencia Y hace ver que Santa Marta, la ciudad del buen vivir Es precisamente eso, la alegría de los niños Si hay alegría en los niños, la ciudad está bien ¡Gracias! 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 ah 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 El concierto de clausura estuvo adornado por las candidatas nacionales y contó con la participación de grandes artistas como Tito Nieves, Martínelías y Mahía quienes fueron los encargados de despedir estas fiestas desde la bahía más linda de América. ¡Gracias! 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 Santa Marta, buenas noches. ¡Dios mío! ¿Cómo fueron los 191 años? Mi querida Santa Malta, ¡aurepítenme que se conviene! ¡Gracias! Voy a entregarte todo lo que tengo dentro, todo el cariño, todo el amor, vive como en ti, en mi pensamiento, y esta me digo en cada rinco, cariño, mi amor, tú tienes como aquello, quieres ser rico, tienes cariño, tienes amor, y tienes que adaptarte, todo lo que siento, ya me imagino como, y me sigo ustedes. Somos una ciudad llena de cultura e historia que enamora a todo aquel que la visita, somos la ciudad del buen vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!